Si sabes que ya llevo un rato mirando Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Delirme las paredes de tu laberinto Y hacer en mi cuerpo tu manuscrito Quiero ver tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides de haber Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo Mami, estás banditándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, sabes a besito Vamos pegando Pasito a pasito Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Venirme las paredes de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero desvalar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Yo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la fiesta Oye Despacito Quiero respirar Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero despedirte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer en mi cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Sube, sube Quiero despedirte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Quiero despedirte a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby No te descubrirte a mi boca Tú solo has de venir No te vas a provocar tus gritos No te olvides No te olvides No te olvides Si te pido un beso Ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo Mamie estoy banditándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mí pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito